Los acompañamos, se viene la última pelea de este gol que se llama, ya intenta el derribo, rapidísimo Se lo ve más alto, otro intento derribo y lo consigue, rapidísimo Y empieza a pasarla, fíjense como se pone, entre la reja y Jair C Tiene que entregar la posición, Rosentru, Simeida, va a tapear y tapea, victoria por la vía de la sumisión Bueno, Jeyton Almeida, The Real Deal, ya ahora sí, ya no hay muchas dudas con esto que le acaba de hacer a Jair Cinho, Rosentru, lo lleva al piso, es impresionante La velocidad es un relámpago, como intenta derribar a una velocidad impresionante El primer intento derribo, Jair Cinho lo pudo controlar porque él no va muy abajo Es un intento derribo bastante telegrafiado, pero parece que pensó, como este tipo no tiene lucha, lo voy a hacer así Jair Cinho lo pudo frenar bien, ya el segundo intento derribo que es un amado de Yap Y va abajo, rodilla en tierra, o sea pone las dos rodillas en el piso Lo busca prácticamente por debajo de las rodillas de Jair Cinho O sea, es un derribo que es prácticamente inevitable para un peso pesado Que no es luchador, que no tiene prácticamente lucha Que no te sabe hacer un buen scroll, que no va a hacer un control sobre el cuerpo Es impresionante la velocidad que tiene Lo habíamos hablado, lo habíamos analizado Pero la lucha de este tipo no es normal Y de hecho, hizo referencia a Khabib al final Los acompañamos, se viene la última pelea Ya intenta el derribo, rapidísimo Se lo ve más alto, otro intento derribo y lo consigue Rapidísimo Cuando Daniel Cormian lo está entrevistando, hace referencia a Khabib Y dijo, mira, si Khabib ha sido campeón así, ¿por qué yo no puedo ser campeón así también? Y yo entreno para esto, yo entreno la lucha para tenerla a este nivel ¿Qué nivel de lucha? Estamos hablando de que él se sube con 231 libras En el pesaje, él da 231 libras O sea, no es alguien que tú digas, wow, tiene un peso bestial No, 231 Lo habíamos dicho también, analizado anteriormente Que Yarsinio iba a estar mucho más pesado Efectivamente 265 Yarsinio Rosenstein Estamos hablando 34 libras de diferencia 34 libras de diferencia Aproximadamente 15 kilogramos de diferencia Para quienes no entiendan esto Esto es una locura Llevar a un tipo que pesa 15 kilos más que tú Llevarlo al piso con esa facilidad Dominarlo en el piso con esa facilidad Y someterlo en el piso con esa facilidad Es impresionante Además, cómo él va llevando la pelea en el piso Hacia donde él quiere La pelea se va pegando a la cerca Se va pegando a la cerca Pero a la misma vez Él no lo deja Yarsinio estar contra la cerca Sino que se mete entre la cerca y Yarsinio Y entonces Yarsinio ahí es donde tiene que dar la guardia montada Y para defenderse se da la vuelta Ahí es donde él le monta el Mataleón Y se acabó la pelea Y empieza a pasarla Fíjense cómo se pone Entre la reja y Yarsinio Tiene que entregar la posición Es impresionante Impresionante Hay una cosa que quiero decir Este tipo no es un peso A ver, es un peso pesado sí Porque pesa 231 libras para pelear Pero cuánto ustedes creen que estaba pesando Por ejemplo, solo por poner un ejemplo Johnny Walker en esa pelea Que mide 1.98 Es prácticamente 10 centímetros No tanto, 8 centímetros más grande Que Yelton Almeida Y estaba enorme Cuánto ustedes creen que pesa el día de la pelea Que estaba pesando en ese momento en la pelea A Johnny Walker Más o menos lo mismo Y ustedes creen que Yelton Almeida no tiene lucha para vencer Por ejemplo a Johnny Walker Mi punto de vista sí Sí tiene lucha para vencer a Johnny Walker Te digo más Esta lucha Está para vencer incluso a tipos como Yamaha de Guido O a Jiri Brochaska Este nivel de lucha Está para campeón de 205 Y de verdad Está haciendo lo más complicado Acaba de pedir a Taito Ibaza Que es un tipo también Que tiene las manos Muy 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 potente Claro, él quiere meterse ya en los top 5 Quiere ir directo ya Al top 5 de los pesos pesados Pero yo creo Que en 205 Este tipo Va a hacer un daño Muy grande Si se mete en 205 Y tiene peso Si ustedes ven Khabib fue campeón así Con la lucha Haciendo ese juego Todos decían que era El más peligroso de la división Que todo el mundo decía Que me iba a noquear Para llegar a ser campeón en 205 Imagínense Que Paulo Costa por ejemplo Ha llegado a pesar 236 Que Alex Pereira Ha llegado a pesar 235 Y Jaito 231 Con 231 Le está ganando un tipo Que fue top 5 Dentro de los pesos pesados Es impresionante Impresionante Acaba de tener una victoria Súper rápida Y ya pidió Estar peleando pronto De nuevo Porque es una victoria En la que de nuevo No lo tocaron Ha recibido En algunas estadísticas Que he visto Cuatro golpes Dentro de la UFC En otras he visto Solo dos golpes Dentro de la UFC Es un tipo como Javib Que tiene una lucha Tan espectacular Que no le tocan la cara No lo tocan Y esto te hace Peleador longevo Porque no está recibiendo golpes Es impresionante Simplemente impresionante No tengo otra palabra Para describir Lo que está haciendo Este muchacho Jaito en Almeida Es una locura 31 años Con 31 años Todavía le quedan 3 años en su prime Y yo creo 3-4 Hasta los 35-36 Yo creo que todavía Está en su prime Y recibiendo Tampoco como recibe Vamos Este chamaco Lo que le queda Es una locura No me quiero Venir demasiado arriba Con él Porque hay que ver Todavía le quedan Escollos muy duros Por el camino Pero mientras sigue Enfrentando a Stryker Que es lo que más hay En la división De semicompletos Y completos Yo no sé Cómo lo van a detener A este chamaco Quién detiene La lucha De ese chamaco Quién detiene A alguien Que está dispuesto A desgastarse así Desde el principio Quién Quién lo detiene Sobre todo Cuando el cuerpo Está seco Que te puede hacer Un derribo Y ya está Y no le puedes Detener la sumisión Porque no es solo Ay tiene lucha Y ya No tiene lucha Tiene gran ampaw Y tiene mucho grappling Cómo lo detienes Pero se en truco Y queda En la montada De la montada De la espalda Se los dije Son muy poquitos Ahora mismo Los que tienen En ese nivel En el piso Muy 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 poquito En 205 Paul Craig Que tiene un grappling Tremendo Pero no tiene Esa lucha Ni soñando Paul Craig No sé Pero Para mí Tendrían que también Buscarle Peleas en 205 Y tendrían que ponerlo A pelear en 205 Porque no es un corte Tan descomunal Él estaría cortando 25 libras Te puede parecer Una barbaridad Pero para un tipo Tan alto No es nada Y si quiere Enfocarse En los pesos Pesados Quizás le convenga Ganar 5 kilitos Más De masa muscular Estar un Tilín más grande Por 5 kilitos Más de masa muscular No va a perder Esa velocidad Que tiene Tiene una velocidad De relámpago A la hora A la hora de lograr Es impresionante Impresionante Verdad que estamos Ante Una nueva figura Dentro de los pesos Pesados Y semi pesados Pero que a la misma vez Te hace recordar Y que él mismo Ya apela A Javid Y es muy difícil Que en pesos tan grandes Existan luchadores Capaces de gastarse Tanto Antes teníamos A Randy Couture Pero se nos puso Viejo Randy Y Randy No tenía Tampoco el grappling Que tiene este tipo Randy tenía Tremenda lucha Y tenía grappling Pero no era Este nivel de grappling No, no, no Bro Lesnar Era otro Que tenía buena lucha Y buen grappling Pero que Bro Lesnar Era un animal Al lado de Jeyton Almeida Yo lo compararía Más con Randy Es el tipo Pero Randy Tampoco era Este nivel De altura Este nivel De velocidad Brother Que velocidad Es un serio problema Jeyton Almeida Créanme No hay un piso De ese tipo Y los tipos Demasiado grandes Se cansan mucho Haciendo lucha Y este chamaco Está dispuesto A hacer lucha A los tres asaltos Si tiene que hacerlo Es impresionante Y creo que van a tener Problemas Serios, serios, serios Todos los semicompletos Y todos los completos Con él Es que yo En semicompleto Yo te digo Si él pelea Con Yamaha y Gio Yo creo que él le gana A Yamaha y Gio En el piso Y mira que me encanta Yamaha y Gio Con Giri Prochaska Yo creo que él le gana Lo lleva al piso Y le gana Lo somete Me parece que La esquina de él Tiene que tratar De buscarle ese tipo De pelea Tiene que tratar De hacer una victoria Importante Dentro de las 2-0-5 Si se lo tiran A Alex Pereira Se lo va a comer A Alex Pereira Él se lo come Digamos que la primera La primera pelea De Alex Pereira Sea con Jelton Almeida Se lo va a comer En el piso Alex Pereira No tiene como frenar Esa lucha Asegurado 300% seguro Se lo come No tiene como frenarla Son contados Los peleadores Que tienen lucha Para Jelton Almeida Lucha y grappling Impresionante Impresionante De verdad que este chamaco Me ha dejado No pensé Que fuera a ser así Yo no lo pensé O sea mira que le hice El video y todo Pero yo dije Capaz que se me fue la mano Y me hace un Johnny Walker Impresionante Lo que está haciendo Ese muchacho Es impresionante Que genética mano Que genética Nos vemos en la próxima aventura gente Chao Los acompañamos Se viene la última pelea De este juego Que se llama Ya intenta Derribo Rapidísimo Se lo ve más alto Otro intento Derribo Y lo consigue Rapidísimo Y empieza a pasarla Fíjense como se pone Entre la reja Y Jeltsi Tiene que entregar La posición Rosentru Meida Va a tapear Y tapea Victoria Por la vía De la sumisión